No hay una contienda cerrada. Está muy claro y definido el sentido del voto de la gente para el 7 de junio en favor de Silvano Urioles Conejo, dijo Jesús Zambrano, delegado del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, quien abundó que es cada vez más notorio el ascenso de su candidato a gobernador en las preferencias del electorado. Y esa tendencia favorable y amplia que lleva sobre quien va en segundo lugar la vamos a cuidar y no queremos que la guerra sucia haga eco en el electorado, afirmó ante la andanada de denuncias mediáticas en que han incurrido los priistas en contra del perredista, candidato a gobernador. Sostuvo que, frente a la guerra sucia, la verdad, y confió por ello que las demandas en contra de Urioles Conejo no van a prosperar. Con información de Teresa de la Torre, Voz, María Selvarela.